Quedan muchas palabras, que pueden ser escritas juntas o separadas. Empezamos por una palabra muy corriente, maleducado. Maleducado todo junto es desagradable, que no tiene modales, por eso decimos es maleducado. Y en cambio, maleducado, que probablemente por eso sea maleducado, separado es un adverbio y un adjetivo que indican que a alguien se le ha diseñado mal. Está mal enseñado. Entonces veis la diferencia entre ser maleducado y estar mal educado, mal enseñado. Bien, seguimos. Malentendido. Un malentendido es una confusión, algo que no se ha entendido bien. Por eso, cuando alguien se enfada con otro porque no ha entendido bien lo que ha dicho, les puedes pedir disculpas diciendo, ha sido un malentendido. En cambio, separado, malentendido, sería el adverbio y el participio como que no se entiende bien lo que es. No es que haya sido malentendido, es que el propio concepto no se entiende. Por ejemplo, espiar a tu pareja por sus llamadas del móvil, etc. Es amor malentendido porque no es amor, ni mucho cuidado. Seguimos. Mediodía. Todos sabemos que el mediodía es la mitad del día, es decir, las doce de la mañana. Mientras que medianoche son las doce de la noche. Juntos porque indican un nombre de una hora determinada. Pero podemos escribirlos separados y decir mediodía, por ejemplo, en este caso. Cobran por horas o por mediodía. También he pasado medianoche sin dormir. La mitad de la noche, medianoche. También hay unos dulces muy ricos que se llaman medianoche. Bueno, pues seguiremos, si os parece bien. Hasta pronto.